i quieres a lo que quieren yo el pase élite o diamantes ya no se exhibiste mi amigo acá te enseño mi página web www.somagamer.xyz donde te enseño algunos trucos de cómo conseguir diamantes muy fácilmente libre de baneos ahora si bien de los amigos y sobre todo con la mejor seguridad así es de que somagamer.xyz link en la descripción qué buen servicio hola qué tal amigos de youtube solamente para que les saluda a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que en esta ocasión mi amigo somero pues te vengo a platicar sobre un tema que me imagino que van a estar buscando entre un rato y yo sé que va a dar mucho de qué hablar pues mi amigo antes te invito que te suscribas al canal que active la campanita notificaciones y dejes para que tu buen like mi amigo muy importante que veas que ella la parte de la campanita de notificaciones diga todas las notificaciones porque si no no te va a llegar ninguna mi amigo así es de que dicho esto mi amigo pues te cuento algo estuve viendo por ahí la transmisión de garena prefi de latam pues por ahí en su cuenta oficial y había un montón de haters por ahí tirándole recio a garena free fire y diciéndole garena qué pasa esto es una estafa nos estás estafando ya llegamos al millón de likes y no nos manda nada y porque como ahí los los presentadores los narradores pues continuamente estaban diciendo que habíamos llegado a 500 mil más de medio millón pero no llegamos al millón así de que me digo había un montón de gente y tirándole hate yo que yo sé que lo van a decir por acá en estos momentos a partir de este momento garena eso fue una estafa fue un hate a morir mis amigos puesto que en los comentarios empezaron a colocar que llegamos al millón superamos al millón que las vistas que esto y lo otro pues mi amigo fue una transmisión aproximadamente de cuatro horas y resto pero mi amigo te digo ahorita ya la transmisión que finalizó tiene 1.7 millones de likes mi amigo pero vamos a entender esto muy bien escúchalo muy bien puesto que los likes no es lo mismo que los espectadores simultáneos qué significa eso que por ejemplo por así decirlo por así decirlo cuando yo hago un vídeo en vivo en este caso garena hizo un vídeo en vivo pues lo que ellos querían es que hubiera un millón de personas viendo en ese instante y donde decía ahí espectadores pues tenía que llegar a un millón ya lo que se haga después ya no cuenta mi amigo pues esa fue la meta que garena refiere colocó pues para que nosotros obtuvieramos lo que era la el token de primera línea sin embargo no se llegó solamente se llegó como a 700 mil y algo de eso de personas viendo simultáneamente así de que mi amigo por ahí no nos quejemos porque no llegamos y lo que sucedía de que la gente cuando llegamos a 500 mil pues solamente llegamos a 500 mil y se empezó a desconectar se empezó a ir se empezó a ir y de ahí subió a 600 mil a 700 mil y se dieron cuenta que llegamos a esa cantidad y se empezó a desconectar y se fueron a ver al juego si ya tenían las salas y ya se las habían mandado pues mi amigo f en el chat por todos ahí los cracks que incluso prestaron teléfonos para poder abrir la transmisión pero porque varios me escribieron en instagram y estoy viendo por ahí varios comentarios que me colocaron soma gamer yo tuve que prestar un teléfono yo tuve que decir a mi vecino que se conectara tuve que poner los tres teléfonos al mismo tiempo reproduciendo pero mi amigo pues f en el chat por eso puesto que esa recompensa de un millón no va a estar llegando porque no llegamos sin embargo garena podría cambiar las cosas y mandárnoslo así como que de un premio sorpresa pero ya sería una cuestión muy diferente a que garena tomara esa decisión así de que mi amigo por favor no tergiversemos la información es decir no nos confundamos no nos confundamos porque aparte son lo que son las vistas totales y aparte son los espectadores simultáneos es decir cuando haces un en vivo todos tienen que estar viendo al mismo tiempo no después no una semana después no una hora después no media hora después ahora entre cuánto tiempo estarán llegando las salitas pues más o menos estarán llegando entre pues tal vez entre una media hora o entre una media hora o mucho más tiempo entonces mi amigo la verdad eso hay que esperarlo eso ya lo decide garena depende de los servidores que no se saturen y todo eso otra de las cuestiones es que garena la verdad cometió un error garrafal un error grandísimo mi amigo porque si yo realmente hubieran querido los espectadores pues hubieran colocado lo que son las al las salas de último es decir al llegar al millón y bueno las armas las hubieran puesto a 500 mil eso es lo que yo pienso porque imagínense que hubieran colocado lo que eran las salas al llegar a bueno al llegar a esa gran cantidad de espectadores que es un millón pues yo pienso que todos se hubieran puesto de acuerdo y todos hubieran reventado ese directo mi amigo pues imagínate solamente garena y prácticamente que está perdiendo porque esto es una pérdida son 10 alas multiplicado por 100 diamantes cada una son mil diamantes que te están regalando son mil diamantes pues es el equivalente a 10 dólares acá en guatemala son como 70 y 77 80 que sales o más verdad dependiendo y los impuestos y todo eso pues mi amigo te vuelvo a repetir y bueno así suceden las cosas por acá ya sabes para la próxima y nos estaríamos viendo quería aclararte eso verdad porque estuvieron un montón de comentarios hay negativos que garena nos estafó que esto y lo otro y la verdad me parece algo injusto porque bueno nosotros bueno no llegamos a la meta y punto ahora de esta manera me despido un abrazo yo soy magueyber nos vemos a la próxima y adiós